Música Contenta de estar dando inicio a este ciclo cultural que tenemos todas las intenciones de que perdure todo el año arrancamos con la noche de tango a cargo de Carolina García una bailarina que nos ha representado internacionalmente muy contenta de la invitación de este primer encuentro que estamos acá justo eso decía también el día del bailarín de tango muy agradecida y contenta de que se abran las puertas del consejo para esto Mi papá bailaba y cantaba tango y a mí me da muchísima emoción yo también lo hice, un poco un sentimiento que traigo desde pequeña Música Me encanta poder hacer eso y darle esta apertura al consejo para que puedan disfrutar Música